Con el Arcano 7 se cierra el primer ciclo. El número 7 es la suma del 4, materia, y el 3, espíritu. Es el número del hombre. Nosotros tenemos cuerpo y alma. Somos materia y espíritu. En la etapa del Arcano 7, emprendemos la partida, la lucha por la vida. En nuestra lectura sería encarar el mundo del trabajo. Las ruedas del carro nos muestran el avance, la acción. Vemos la ruta en blanco y en negro. Significa que conoció el mal y el bien. Simboliza la energía netamente masculina. Sabe manejar hábilmente el lenguaje, es analítico y emprendedor. Es el triunfador, el que todos admiran. Pero si le preguntamos a él quién es en su interioridad, no lo sabe. Aún no ha tenido oportunidad de mirar dentro de sí. Se puede en una empresa tener un éxito externo total, pero internamente no saber quién se es, no haberse escuchado. Hay muchas personas que parecen no necesitar evolucionar más. Para cumplir sus anhelos les alcanza todo lo que aprendieron en estas siete etapas que cubren lo esencial y básico de la vida. Para emprender la próxima se requiere mucha fuerza. Cada uno dará el paso en su momento. Es muy importante respetar los tiempos de cada uno. Los griegos hablaban de dos tipos de tiempo, cronos y kairos. La cantidad de tiempo, la cronología y la cálida de tiempo, el momento justo o el momento oportuno. El que permanece en esta etapa desarmoniza la totalidad creando la dificultad. Y ésta nos exige crecer frente a esa desarmonía. La Honduran La Honduran Suscríbete Gracias por ver el video.